Hola a toda la gente linda de Facebook y de Instagram. Aquí estamos de vuelta en el estudio grabando este lindo tema de Navidad para todos ustedes con cariño de su amiga Nijo compartiendo con músicos de la talla de Charlie Chava y de Raúl Blanco La talla small Disfrutando aquí un rato para llevarle a ustedes lo mejor de nosotros y desearles una feliz fiesta y navidades y venga que la pasen super 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 guay Un besito, los quieren hijos y aquí la tribu Chao